...sólo a falta de que el rey lo refrende... ...y en medio de un profundo debate político y social... ...Bélgica vota hoy el proyecto de ley... ...para autorizar la eutanasia infantil... ...con pediatras contrarios a despenalizar la práctica... ...pero también con casos concretos a favor de la misma... ...se ampararía para situaciones con sufrimiento físico insoportable... ...y una muerte a corto plazo inevitable... ...además son requisitos imprescindibles... ...una autorización escrita de los padres... ...y una evaluación psicológica que confirme la capacidad... ...de discernimiento del menor. En un áspero debate con los democristianos oponiéndose... ...y socialistas, liberales y ecologistas a favor... ...con las encuestas en la calle 3 a 1... ...de momento lo que todos coinciden es que no es una decisión fácil... ...una voluntad dramática y adulta que tiene que pedir el niño. El polémico proyecto de ley que modifica la norma de 2002 para adultos... ...ya recibió el visto bueno del Senado belga el pasado mes de diciembre. En Europa la eutanasia activa está despenalizada... ...además de en Bélgica, en Luxemburgo y Suiza. En el caso de niños, de momento sólo Holanda... ...permitía la eutanasia activa a partir de los 12 años.